¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 que iba a ser lo mismo y después me acordé, lo debo a puentear directamente desde acá hacia el positivo que está acá o puede estar acá, cualquier positivo mientras que esté directamente el positivo, pero como para no puentear acá sobre esta placa y que no haya un problema voy a buscar que encontré por supuesto, la pista, esperen que me despegue un poquito la cámara, disculpenme eso no lo vamos a editar directamente, acá encontré que este puente que está acá, no sé si se alcanza a ver ese puente que está ahí se une justo con la pata 2, entonces voy a soldar el cable acá adentro y no va a quedar la pista, no sé si me entenderán lo que quiero decir, básicamente que no quiero que quede cable de este lado, que quede todo plano, cosa que no joda con la tapa, si bien esto lleva un aislamiento acá, igual no quiero que quede ningún cable acá sobresaliendo ni nada que le haga presión y no la deje de cerrar bien después, así que sería básicamente soldar desde el puente este que está acá hacia un positivo, que ahora tendré que buscarlo no está tan lejos tampoco porque acá está la ficha, puedo soldarlo acá si quiero desde ahí hasta ahí, ya veré, bueno, seguimos donde lo dejé básicamente ahí quedó soldado el cable, que es este de acá, como pueden ver desde el puente este que tiene ahí, lo soldé al positivo, que encontré un positivo acá, no se lo va a ver, en ese puente ahí, me emocioné tanto soldando que me olvidé de nombrarle la segunda parte, o sea lo segundo que hay que hacer, no solo hay que llevar el stand-by al positivo, sino que el mute, si es que lo trae, también hay que llevarlo, en los dos estereos que le he hecho lo mismo, he tenido que llevar el stand-by y el mute al positivo, espero que me entiendan, es medio complicado explicar, ya lo soldé, lo único que me faltaría es soldar esta resistencia al positivo sin duda van a tener bastantes dudas y bueno, ya como ya les dije, que me lo dejé en el comentario o en el facebook yo lo que haré ahora será soldar esto y lo probaremos a ver si funciona bueno, básicamente eso sería todo, para que vean, los vamos a probar, sin tapa, sin disipador, por un segundito no le va a hacer nada, si lo usamos mucho tiempo así, bueno si sin duda se puede llegar a quemar, yo ya tengo todo cableado, voy a proceder a conectar sin cortar el video, voy a hacerlo más rápido que pueda, acá yo ya tengo todo cableado, están los cables del parlante, que es este chiquitito, vamos a mover la cámara, ese chiquitito que está sobre el celular ahí atrás, perdón, se mueve tanto, este, así que habría que conectar el positivo, yo tengo una fuente preparada que en otro video se los mostraré, si quieren, les enseñaré como hacerlo también en una fuente de PC que le da todos los cables de mejor calidad, este, básicamente, ya estaría conectado, y en teoría ahora tendría que estar funcionando, lo que me faltaría sería la entrada de audio, que tengo acá de un celular, vamos a ir probando, estas salidas de LSA, que no se van a alcanzar a ver, bueno, estas salidas de LSA, que como todos saben, son salidas justamente, ahora se convierten en entradas, porque básicamente ya está conectado todo a la misma entrada del estéreo, no me da nada, se va a hacer entender esto, pero bueno, miren, quedaría algo tal que hace, ahora empezaremos a probar, en la primera, ella se va, no tenemos nada, en la segunda tampoco, y en la tercera, como pueden ver, el estéreo está funcionando, este, perfectamente, está sin disipador, ya va a empezar, ya está calentando, está sin tapa, está directo, completamente directo, para que vean que el proyecto funcione. Bueno, vamos a tener que sacar la música, por tema de copyright, espero que les haya gustado el video, que vean que ha sido de mucha utilidad, este, algo que me olvide de nombrarles, los materiales que se deben necesitar para esto, que sería un soldador, no necesariamente tiene que ser como este, puede ser como este, o como los otros, este, los de lápiz, estaño lim, o estaño, para soldar, cable, y los componentes que le pida el diagrama, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, esto sería todo por hoy, espero que les haya servido y ayudado el proyecto, es muy interesante, si quieren seguir viendo proyectos como estos, denle me gusta, suscríbanse, me ayuda muchísimo, muchísimo, les agradezco a todos, ahora que hemos llegado a casi los 700 suscriptores, si es que no más, este, esperemos seguir subiendo, como pueden ver, el circuito fue muy fácil, muy sencillo, funciona a la perfección, espero que les haya gustado el video, denle me gusta, suscríbanse, y bueno, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!